¿Qué es la preocupación de la atención a las víctimas del conflicto armado en el departamento de Arauca? Principalmente aquellas que se encuentran hoy en confinamiento, que es entre el municipio de Tame, Puerto Rondón y una parte de Arauquita. Quiero manifestarles en este Congreso, en esta plenaria de Cámara, que me preocupa que la visita de la directora territorial, que lastimosamente hace parte de Norte Santander Arauca, realiza visitas a nuestro territorio, hacia nuestro departamento, con una agenda muy limitada. Señora Judit Maldonado, las víctimas del conflicto armado requieren atención, requieren claridad, requieren un acompañamiento claro, requieren que de alguna manera se les informe porque se ha generado una expectativa enorme alrededor de unas resoluciones que vienen entregando con la oportunidad o con la enorme esperanza de que se les indemnice a sus núcleos familiares o en su efecto a su persona. Estas visitas al territorio deben darse en los centros poblados, en las zonas rurales, donde no tienen la posibilidad de acercarse así como lo hacen las personas que habitan en los cascos urbanos para acceder fácilmente a un turno para ser atendido día a día frente a estas inquietudes que tienen las víctimas en el territorio. Nuevamente, el llamado es a la unidad de víctimas nacional para que se tenga la propia territorial Arauca, teniendo en cuenta que ni siquiera los derechos de petición que realizamos a esta entidad les han dado respuesta oportuna y de acuerdo a las claridades que se solicitan en esas inquietudes presentadas. Hoy ya tengo que decir que tengo que proceder jurídicamente de acuerdo a nuestra funcionalidad a esta institución. Lastimosamente, el departamento de Arauca, según el informe de la ONU, ocupa un deshonroso primer lugar en temas de seguridad y de secuestro. Ahora, el llamado es a la unidad de víctimas para que le dé una ejecución oportuna a la resolución 171 del 2016, emanada por la unidad de víctimas que se refiere al hecho victimizante de confinamiento. Si existe una resolución, señora directora Patricia Tobón Yagarí, ahora necesitamos es que acompañe al territorio ante este hecho victimizante. Gracias. Gracias.